Vamos a los senadores, Víctor Aureliano Mercado, este hombre polémico señalado por unos, aplaudido por otros, pues ya el senador de la república, ahí lo tiene con su documento en la mano. También Juanita Guerrita Menita, ah no, Juanita Guerra Mena también obtuvo su constancia de senadora y son los dos senadores por Morelos, ahí está mire, y también ella va de guinda representando a su partido, hasta en eso pues usan este color y el tercer senador por Morelos es Ángel García Yañez, a pesar de haber perdido la elección, la gana como primera minoría y recibe su documento, así es que Ángel García, conocido político morelense, bueno, pues seguirá, seguirá en su carrera al ser senador. Le reitero, Víctor Aureliano Mercado Salgado, Juanita Guerra Mena y Ángel García Yañez, los senadores por el estado de Morelos. Esos son los de elección directa, faltan los de representación proporcional. Gracias. 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 Gracias.